El jefe es muy importante. Y mucha atención porque creo que no lo va a volver a repetir. O no lo va a repetir. Comunicados, señores combatientes. Ha llegado el momento de finalizar la Copa Combate de Verano. A partir del lunes 11 de marzo, los que pelearán por el Gran Premio son los siguientes combatientes. En el caso de las mujeres, Alejandra Maygurria, Diana Sánchez, Paloma Fiusa y la China Fabiane. En el caso de los hombres, Mario Hart, Mario Iribarren, Miguel Arce e Israel Dreyfus. Además, no he terminado por si acaso. Presten atención, combatientes. No solo el miércoles 13 tendremos a nuestros dos ganadores. sino que las dos personas con menos puntaje en la tabla. Reitero, las dos personas con menos puntaje en la tabla se irán de combate. Escucharon bien, se irán de combate. Creo, creo que la única persona que no, que no estaría entrando, si no me equivoco, es este, Nahuel, por haber, por tener una semana. No entra, señor. Pero no hay consultas, no hay objeciones, está totalmente claro. No, no, los dos últimos puntajes, hombre, mujer, lo que sea, de toda la tabla. De todo, ¿qué? Algo creo que quiere decir Mario Hart, ¿puede ponchar a Mario Hart para ver este? Sí, jefe. Ha dado los cuatro hombres, los cuatro mujeres, y que los dos últimos se van. ¿De los ocho que ha dicho o de los...? No, 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 la tabla en general. Esos ocho se van a la gran final, y los últimos de la tabla, los últimos del puntaje general, se van, obviamente, de combate. El campeonato solamente es lunes, martes y miércoles. El miércoles ya hay ganadores. Tres días de competencia, nada más. Así es, señor. Así es. Así que no hay preguntas, pero más, tenemos que ir con el juego. Después, después, cualquier tipo de consulta con la producción. No hay ningún problema, ellos saben absolutamente todo acerca del comunicado del jefe.